La ayuda es directamente con el papá, este, y hasta ahí quedó, espérenme, déjenme investigar en qué van las cosas, hasta dónde vamos, a ver qué es lo que pasa ahí con eso, yo tengo conocimiento de esto, yo no sé qué es lo que pasa para poderle yo decir si busca la manera de cómo contactarse con el señor y que usted se ponga de acuerdo con él. Me dijo que estaba bien, para entonces yo necesitaba la ayuda de una persona porque yo contacté a una persona que sin saber que era ex marido de ella, ella me dio los datos de esta persona y me dijo búscala, no te puedo dar información personal de ella porque no está permitido, pero búscala me dijo, entonces sí, le dije está bien, por eso les pregunté, porque estuvieron preguntándome que para qué, que quién era ella o para qué la ocupaba, este, cuando yo me contacto con ella, este, estuve platicando yo con ella sobre las personas estas, porque yo miré que ella publicó que quería ayudar o que iba a ayudar algo así al niño Justin, entonces yo confiando en ella, le dije sabe qué, mire, es que esto está pasando, son dos personas de Estados Unidos que quieren ayudar con la operación del niño, pues para saber si son tumores o lo que sea, entonces me dijo que sí, que ella había puesto unos mensajes ahí, pero que los había borrado, que era lo que se me ofrecía, resulta y resalta que la señora es, es, eh, es socia y es miembro de la, de la fundación Emanuel, la que se había, eh, fíjense lo que son las cosas que había, si ella es, para las personas que me siguen de San Luis, del comedor de Silvia, la donde se había hecho todo el escándalo, ¿se acuerdan? donde el Italia andaba queriendo la Casimira hacer su, su agosto con eso y no se lo permitió esa fundación, cuando yo le explico que, que, que lo que yo quería con esas dos personas y yo había visto que él iba a ayudar, yo me gustaría que por medio de usted, canalizar esa ayuda para que realmente sea, que realmente sí sea para el gasto del niño, entonces ella me dijo que de hecho ellos hablaron con el papá y el papá les dijo que el niño necesitaba unos exámenes, cosas que nosotros teníamos conocimiento por la Casimira, o la Mickey Mouse, o como usted quiera llamarle, porque no es reportera, ni tampoco es, es samaritana, ni mucho menos es abogada como se hace presentar, este, ella dijo que ella, que la fundación le iba a ayudar con los gastos, que se requiere, pues que el señor dijera, sabes que se requiere esto, esto y esto, y que le pidieron una información donde hacer los pagos, que hasta el día de hoy están esperando que el señor se comunique con él, con esa fundación para que ellos digan, sabes que tienes que pagar en tal parte, y tienes que pagar en tal parte, y ahí se va a canalizar esa ayuda, y también me, pongan atención a lo que les voy a decir, esta persona, fíjense que chiquito es el mundo, verdad, por algo Dios pone los medios, esta persona, también me comentó, que están pendientes los análisis preoperatorios del niño, y me hace hincapié en que el señor le platicó, que sobre la cirugía ya estaba cubierta por un amigo de él, empresario de San Luis, no sé si él habrá mentido o no lo sé, ¿por qué? Porque después de platicar con ella, a mí me resalta que el señor ande voteando, trae un relajo en San Luis, la Casimira, la Italia, la falsa reportera, la Mickey Mouse de San Luis, Río Colorado, Sonora, siga pidiendo en la página esa del internet de ayudas, donde sigue pidiendo dinero, que porque hace falta todavía, cuando ella me dice los pormenores, entonces le dije, pues sabe qué, yo le voy a pasar a las señoras, y pues ahí pónganse de acuerdo, a ver qué es lo que va a pasar, porque pues a mí no me gustaría que las engañaran, yo tengo entendido, dicho por el papá del niño, me dijo, que la cirugía ya está cubierta, que nada más están esperando que la programen, que a lo mejor no sé, son ideas de que por el COVID no se realiza, no sé, para determinar si es un tumor, si es bueno o es malo, o qué es lo que tiene el niño en la cabeza, que no es un enema, como lo había dicho esta señora, porque un enema es un líquido que le meten por la, uno de esos, ¿se imaginan? Entonces, ya platicando con ella, pues me gustó la labor que ella hace, este, y también me comentó, mira, me dijo, me gustan las ideas que tú traes, me gusta la labor que estás haciendo, ¿qué te parece, mijo? Si se te llega a ofrecer alguna vez, que alguna persona necesite un traslado, nosotros somos la fundación que donó a San Luis Río Colorado, son dos ambulancias, me dijo, fíjense qué chiquito es el mundo. Entonces le dije yo, ¿a poco? Entonces sí, me dijo, yo tengo un sobrino ahí, me dijo, que es el que se encarga de eso, me dijo que era un comandante. Yo no quise preguntar más, por no evidenciar hasta que yo no tuviera pruebas, y lo estoy haciendo ahorita, yo no le pregunté nada a ella sobre eso, pero me dijo, cuando se te ofrezca, yo te pongo en contacto con mi sobrino, me dijo, para qué, si llegan a ocupar algún traslado o algo, pues te puedes ayudar con ese, digamos que con el apoyo ese. Yo le dije que muchísimas gracias, le comenté de unos casos que estaban aquí, que me mandan en privado. Ella se puso a disposición, me dijo, a mí me gusta ayudar, en lo que yo te pueda ayudar, estoy a disposición. Obvio, ella siempre es muy meticulosa en las cosas para soltar dinero, es obvio, porque pues tampoco va a soltar billete nomás porque sí. Dime quiénes son las personas que necesitan ayuda, yo con mucho gusto te voy a apoyar y te voy a ayudar. Entonces yo le dije que estaba bien. Me pareció buena su idea, entonces, pues para los que piensan o quieran seguir donando, dicho por el mismo papá, la cirugía del niño ya está pagada. Ya está pagada. Ella no me va, o sea, yo no le pedí pruebas, pero me basta y sobra con lo que ella comentó, pues porque tampoco va a decir algo que es mentira. Entonces yo no le quise comentar que yo vi que el señor estaba pidiendo boteo para más dinero. Cuando está esperando esa fundación que el señor se comunique con ellas y les dé la información que ellos le pidieron, que no sé porque tampoco le pregunté qué fue lo que le pidieron, para hacer llegar los gastos al laboratorio, a la clínica donde se van a realizar los exámenes y que quede cubierto y aparentemente eso es lo único que falta. De no ser así, me dijo, de que él no se comunique con nosotros, eso lo estoy diciendo yo, este, el dinero va a ser canalizado a lo que es un caso que trae Hilario, el de los picones, que es de la niña Londra. Entonces, pues yo creo que no le interesa nada al papá del niño, de Justin o de Justin, como lo identifican, porque, pues qué les puedo decir, porque si le interesara realmente la salud del niño, porque fue una negligencia, señores, ese fue un golpe, como desde el principio lo vino diciendo la maldad y lo vuelvo a reiterar, lo vuelvo a repetir y lo confirmo, fue un golpe, no de hace ocho años porque no es verdad, ese golpe fue mal cuidado, no lo atendieron en su debido tiempo y es negligencia de los padres. Entonces, si él tiene una objeción conmigo o quiere aclarar, como lo han aparentemente porque siempre le sacan la vuelta a lo mismo, pues que presente las pruebas porque ya subió, la Casimira subió una receta donde la receta dice que es un traumatismo ocasionado por un golpe. Entonces, más claro en el agua. El golpe lo que sí es que no sé por qué razón el papá quiso engañar al doctor diciéndole que era de hace ocho años, pero como yo conozco el nidito de vividores y estafadores que hay allí en San Luis Río Colorado, Sonora, pues se tapan con la misma cobija, señores, y eso lo descubrí desde que yo andaba viendo lo de Gilbert. Entonces, este, con respecto a lo demás, yo sé que van a venir muchas cosas y van a seguir llegando más y más cosas. Lo único que les digo es la cirugía de ese niño ya está cubierta. Lo único que están esperando es que el señor pase la información a esa persona para que se le haga llegar a la institución el pago de los análisis que se requiere el niño en su totalidad. Entonces, esto quiere decir, este señor, el papá del niño, está lucrando con la enfermedad del niño porque trae un relajo que parece carnaval en San Luis Río Colorado porque ya andan haciendo hasta boteo y está engañando a la gente. Eso quiero pensar que la está engañando y que ellos no sepan que que dicho por el papá ya está cubierta la cirugía. Entonces, para mi buena fortuna, con quien yo me contacté, era el ex esposo de Elizabeth Gallegos. Ese señor, pues yo lo entiendo que no me haya dado la, la, pues datos personales porque no, yo le mandé, él me dio un face personal y me dio otro face donde es donde se hacen las donaciones, donde se publican todas las ayudas, fue donde yo le mandé, pero yo me desesperé porque no tuve respuesta inmediata como yo lo esperaba. Pero, pues gracias a Dios, este, pues tuve quien me hiciera, pues rápido el favor de, para comunicarme con ella y pues en eso estamos. Así es que chicas, eh, yo le agradezco mucho el apoyo y lo que me dijo de que está a disposición, cualquier cosa, incluso se los digo sí porque yo le mencioné de dos casos y ella me dijo cuenta con ello, entonces ella va a hacer lo posible y como ella dice, yo no abro la boca nada más porque quiero, yo cumplo lo que le digo, entonces, este, con lo del niño, pues el día que realicemos el pago que el señor se ponga en comunicación con nosotros, ahora no entiendo si ya estar, ya estás hecho el pago, o sea, ya tienen asegurada la cirugía de este niño y tienen ya prácticamente, pues nada más que ellos digan dónde se hace el pago para los análisis, por qué siguen pidiendo dinero en esa página de ayuda en Estados Unidos, porque, ah, y permítanme porque me están echando la culpa a mí que por mí no se ha reunido el dinero, o sea, por favor, si a la Mickey Díaz la conoce todo San Luis la estafadora, la conoce desde la punta a punta y Estados Unidos también, es una estafadora que se cobija bajo el alto mando de la señora, que me disculpe si la menciono porque la está cobijando el día que Italia Díaz o Delia o Idalia, porque tiene peor que la maldad mil nombres y mil caras, ¿no? Entonces se llega a meter en un pedo redondo, la Lupe va a salir corriendo y le va a decir, ahí te ves casi, y yo estoy segura que a su ex marido no le va a agradar en lo absoluto que ellas anden haciendo un despapoingue y lo anden quemando y mucho menos porque a Yescas se va a, anda en, pues digamos que en pre-campaña que lo perjudiquen esta, esta estafadora de la Mickey Díaz de Italia Díaz y la comadre de la Lupe no les va a agradar y por cierto la, la pajecita que traen como su embaja que también ahí anda la pobrecita como que la canasta que junta el dinero, ¿no? Entonces no creo que le agrade saber todo el despapoingue que anda haciendo esta señora y que ande pidiendo porque, señores, por 70 pesos, digo 70 dólares quemarse, o sea, desde que hizo su disque fundación, era falsa, señores, eh, sus mentadas recaudaciones cuando quiso enredar a la señora Silvia, yo lo recuerdo, el caso está muy presente, todavía los audios están ahí en una de mis páginas, entonces ahora con lo del niño, pues es que no entiendo, chicas, ahí están los videos, ahora lo que voy a hacer es que voy a poner los enlaces directos para que ustedes se vayan directo y no digan, ay, es que la maldad está inventando, todo lo inventan, entonces antes de soltar un peso, señores, ojo, no se dejen ir por la lástima, investiguen primero, háganlo, o sea, esos gastos del niño están cubiertos y sin embargo el papá sigue lucrando, sigue pidiendo, sigue dale y duro y aguas, en un video que está y lo pueden ir a buscar, donde el señor y todavía confirma y le dice a la fundación que Italia Díaz no está autorizada para pedir dinero y el video yo lo tengo y si es necesario y me lo piden, pues lo voy a hacer llegar a quien me lo pida, donde él dice que ella no está autorizada para pedir dinero, entonces hasta ahí creo que vamos muy bien, no creo que una fundación con nombre y prestigio se vaya a quemar diciendo cosas que no son, o sea, yo agradezco enormemente, no me dijo grandes rasgos las cosas porque obvio a mí no me conoce, yo lo preocupaba que esta vez que esas señoras están muy interesadas en